Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy, muy bienvenidos a su podcast muy, muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tengo una invitada. El día de hoy está conmigo Raúl el Pollo Ortiz. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, papá? Qué gusto. Bien, ya por fin me hiciste el favor de venir. No, al contrario, güey. Te tuve que ahí decir, ¿qué pedo cuando me invitan? No, a ver, estamos con los invitados más polemicones y ya vamos cotorreando más, que es lo que le gusta más a la gente. Fíjate, le gusta más el cotorreo. Pero bueno, tú también tienes un podcast. Sabrás de eso. Sí, sí, sí. A la gente le gusta que larmen de pedo. También es completamente normal. Y si quieres polémica, ahorita te la vamos. Oye, pues estás muy pegado ahorita, pero ahorita vamos a ese punto de la Champions, ¿no? De la Champions que te quieren mucho, ¿no? Muchas veces ahí en el Twitter, ¿no? Sí, sí, la gente me adora. La gente me adora. Está muy al pendiente de todo lo que pasa ahí. Oye, a ver, ¿cuántos años tienes en primera? 32. 32. ¿Tienes mi edad de 89? 89, sí. Somos de la misma edad, pero lo que yo la otra vez estaba como pensando, haciendo memoria, no porque te invitaras, sino porque estábamos en un programa de apuestas, que a ti también te gusta ese rollo, es, a ver, tú estabas en el mundial de Sudáfrica. Correcto. ¿Haciendo qué? Bueno, fui, eh, cuando gané el concurso en Televisa. Ajá. Me dijeron, bueno, pues te toca ir, yo no sabía que iba. Normalmente uno piensa desde afuera, ¿no? Cuando es este fan o cuando también te van a volar en primera, güey, te lazo acá, mamalón, güey. Y pues no, te me mandaron en Perrier, como a todos, literal, y ahí un hotel en la zona roja, la zona más brava de Johannesburgo, ahí nos pusieron, como que rentaron unos depas, y ahí nos metieron, y pues literalmente yo llegué sin saber qué carajos iba a hacer. O sea. Dijeron, vas a narrar el mundial, pues narrar, nunca había narrado, obviamente más que lo del concurso. Neta. Y llegué, y qué onda, no sé qué, no, pues tú le vas a ayudar a Gerardo Baltierra, que en paz descansa, Anselmo Alonso, a Ricardo Salazar y a Eric Fischer. Y fui el, pues el chavo que les ayudó en absolutamente todo lo que, lo que se podía. Que era como todo de notas. Transcribí, transcribí de inglés, español, notas, ir a grabar, luego ya mi opción de reportero, de reportero, porque no sabía reportear. Es que en este medio te dicen, pum, es reportero. Claro. Ya entraste a la empresa y, güey, pero cómo le hago, pum, pum, eres reportero, pum, eres narrador, pum, eres comentarista. Así funciona el medio. Y ya te vas curtiendo con el, con el tiempo. No hay una preparación o no hay una capacitación empresarial con los talentos. Casi nunca. Y, pero qué, qué estudiaste? Comunicación, pero yo llevaba, yo tenía dos semestres. No, es que eso es, es que eso es lo que a mí me, me, me vuela la cabeza. O sea, yo en Sudáfrica estaba en un bar en Iztapalapa cantando los goles. Tú estabas en Johannesburgo, en la zona roja. Ay, qué fuerte, qué grave. Sí, qué feo. Estar a los 20 años en un mundial. No, no, estaba, a ver, estaba a poca madre. De hecho, a ver, nos íbamos al IBC, que es donde se junta toda la prensa y pues veías pasar a todos los de, todos los capos, no? Veías a ya, a Valdano y veías a Zanetti, veías a Figo y veías como? Y decías, no, claro. Y espérate, porque en esa época, según recuerdo, no había celulares con cámara todavía. O sea, bien, 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 no se veían así medio superpíxel. Te llevabas la cámara, tu camarita digital o Kodak o lo que fuera y decías. Porque yo grababa los, las reacciones del mundial con unas de mini DB. Ajá. Entonces yo le hacía así mi cámara y así, no? Entonces se me hace muy cabrón el hecho de que tú hayas estado en el mundial a tan corta edad, no? Y que te aventaban al ruedo con dos semestres, güey. No tenía, es que no tenía ningún tipo de experiencia. Ajá. Llego y me dicen un día, oye, te toca narrar el partido Argentina-Grecia. ¿Cómo? Ahí. Sí, sí, sí. Fuimos a, fuimos a Polocuane, nos fuimos en coche, Hugo Salcedo, José Luis López Alido, el sheriff Kirarte, y agarramos un coche, nos echamos creo que tres, cuatro horas de Johannesburgo a Polocuane, más o menos. Llegamos y me dice José Luis López Alido, pues güey, me dieron la indicación, te tocan cinco minutos en cada tiempo. Entonces es lo que iban a narrar, pero ese era mi premio. Y yo pues va y me dijo, pero ¿sabes qué? Te voy a dar diez minutos. Diez minutos en cada tiempo. Porque en cinco minutos no vas a agarrar ritmo y la vas a cagar más, ¿no? De por sí. Y en esos diez minutos del segundo tiempo que me dio, tocó gol. Metió gol Martín de Michelis, es decir, narré veinte minutos del mundial, pero me tocó gol de Argentina. Claro. Con Maradona como técnico, con Messi también por ahí, no, fue precioso. Poquito premio, ¿no? Poquito premio. Y luego pedí narrar la final del mundial, pues ya me dijeron que no. Qué raro. Dile, no importa diez cinco, los cinco. Sí, a los cinco minutos, no hay pedo. Pero entonces vas al mundial como premio de un concurso de, ¿cómo se llama? Draft de voces. Draft de voces. Draft de voces, en el que ganas tú y gana. En el que nada más gane yo. Ganaste tú. Ya hubo unos después donde entró Andrés y entró Cartagena, entró, bueno, entraron varios más. Ok, entonces tú ganas con tus dos semestres de estudio y empiezas a narrar cómo, o sea, tú te ponías a ver la tele y a narrar en tu casa o cómo ganas un concurso y cómo vas al mundial sin haber narrado ni el Puebla Morelia, güey. Pues es que, a ver, se supone que el concurso era para pura gente inexperta que era joven y que quería entrar a los medios de comunicación. Era buscando la nueva voz, pero también el hecho de ganar no te garantizaba nada. No te garantizaba que te contrataran. Yo regreso del mundial con apenas esos 10 minutos de haber narrado. Anteriormente me habían mandado como práctica a liguilla. Narré el Toluca América que elimina el Toluca América. Entonces sí narraste un poquito aquí. Narré unos 15, 10, 15 minutos de la final de Toluca Santos, la de que fallan los penales al final. Y pues ya no tenía experiencia. Regreso yo a Johannesburgo y me marca una chava que se llama Angélica Cayón y me dice, oye, Raúl, ¿te vas a ir de vacaciones? Y yo, sí, me voy de hecho mañana a Cancún. Ah, ok, me cuelga. Levanto la llamada otra vez y le digo, ¿por qué me preguntas? No, es que todo el mundo se fue de vacaciones y no hay quien narre el Mundial Juvenil Femenil Sub-17. Dije, no, pues yo me lo he hecho. No, 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 pero tú te vas de vacaciones. No, yo me lo he hecho, pero no hay dinero, no estás ni contratado, güey. Dijo, no hay pedo. Voy y me eché todo el Mundial, literal. Y cuando regresaron todos de vacaciones, Javier Larcon me contrató y me dijo, bueno, buen trabajo. No creo que me haya escuchado ni una sola vez en el Mundial Juvenil, pero dijo, bueno, este güey se rifó. Le pasaron ahí el dato de, güey, este güey le canceló lo suyo. Canceló sus vacaciones al mamita. No, no se va a ir al mandala. Ay, qué buena onda. Con los viáticos que le sobraron. Y tú estabas ya contratado en Televisa. Y yo recuerdo, porque siempre estaba, dice, 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 un amigo llamado Diamante. No puedo decir su nombre, pero le dicen el diamante. Y decía mucho que como que te, que él pensaba que te expusieron demasiado. Muy masivo. Y que por eso mucha gente como que decía, güey, ese güey qué, o qué pedo con el pollo. Y que te agarraban como mucha mala vibra porque sí como que te exponían demasiado. ¿Cierto o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que fue demasiada exposición. A ver, cuando nos dicen Andrés Baca y a mí que nos vamos a quedar con los partidos de la selección rumbo al Mundial, es decir, del 2014 en adelante, esos seis meses, porque antes yo estuve con el perro, con Pietra y con Paco Villa. La empresa toma la decisión de que me quedara yo rumbo al Mundial y agregaron a Andrés. Y nos dicen, bueno, se van y al partido contra Corea, contra Nigeria, contra qué. Órale, va, perfecto. Y todos los días, desde el 6 o 7 de enero que nos dijeron eso, yo creo que vi a Andrés diario. Y diario era una entrevista para un diario en Torreón, para uno en Morelia, grabar para acá, grabar para allá, ir a este programa, ir a todos los programas de la empresa. Había que ir a todos los diarios de cualquier lugar, a toda la radio. Eran el chichadito hace tiempo, ahorita no. Ahorita ya no. Y todos los días, entonces claro, fue una sobreexposición que al final nos sirvió. Yo tampoco me quejo, porque fue una etapa muy chingona. Obviamente no era fácil, porque había mucha competencia también con Azteca. Había mucha competencia interna para ver quién se quedaba con los de la selección. Obviamente los veteranos seguramente pensaban de, pues estos güey están muy jóvenes, no se lo merecen, no se lo ganaron. Pero pues ni modo que diga que no. Ni modo que Andrés diga que no, había que agarrar el toro por los cuernos, pero sí nos expusieron demasiado. Pero bueno, al final yo lo disfruté, lo bailaron y me lo quitó. Y esa exposición, como dices, hizo que gente veterana dijera qué onda o no tuvo ese rollito medio extraño. Sí, hubo gente que igual en comidas de que nos tocaba ir a alguna ciudad y decían, pues la neta es que ustedes no se lo merecen. Y yo le decía, pues la neta es que ve y díselo a Javier Alarcón. No me lo digas a mí, porque luego la gente dice, es que el pollo es hijo de Azcárraga, el pollo. Ojalá, güey, sería millonario. Y de entrada tendría jefe, güey, no tengo. Y de entrada seguirías ahí. Y de entrada seguiría ahí, güey. Este güey está bien parado, es amigo de Alarcón. A ver, no soy amigo de nadie. Mi único error, error fue ganar un concurso. Ahora resulta que está mal ganar. ¿No? ¿No tenías palanca? No tenía ningún tipo de palanca. Hijo de eso. Ningún tipo de palanca. No. Ajá. No tenía. Ya tiene. No, la neta no tenía. Y creo que ninguno de los que después ganó tenía tampoco ningún tipo de palanca. Pero la gente piensa eso. O sea, la gente piensa que porque uno gana y porque a uno lo ponen, es algo porque tienes palanca. ¿Por qué eres güero? Porque eres güero, ¿no? Más o menos, güey. Castaño. No soy güero versión gurby. Sí, sí, sí. Sí, sí, soy más castañón, castañón. Pero, güey, la gente se pone muy mal. Y durante esa etapa también se puso muy mal. Y creo que nos agarró más mala onda. Sobre todo a mí, creo que le agarró mala onda. También por el que le voy a la América. Claro. Terminalo con Televisa. Es que eres todo. Terminalo con sobreexposición. Claro, claro. Ya valí madre. Eres todo lo que a alguien le podría caer mal, güey. Bromaza. Y bueno, a ver. Esto era de allá para acá, ¿no? Toda la gente te decía y te hacía. O también de pronto comentarios ahí mismo de gente de la empresa. ¿Y tú? ¿Qué pedo? Porque estabas morro. O sea, ¿no te mandó a la chingada un momento todo esto? Sí, al principio sí. ¿En qué? ¿En qué? En el sentido que decía, güey, pues qué pedo, nadie me quiere. Este, en la misma empresa hay gente que me tira mala onda. Afuera hay gente que me tira mala onda. Gente de otros medios hacían columnas, subían tweets diciendo, no, ese pinche chamaco no se lo merece. Narra mal. Este, yo decía, puta, qué pedo, güey. Y obviamente alebre estaban a la banda que se retroalimentaba y empezaban a tirar mierda. Y yo decía, güey, qué pedo, güey. Solamente soy un narrador de fútbol, güey. O sea, mi único, mi único pecado es ser narrador de fútbol. Y para mí no era, no era tan grave. Güey, pues pónganle mi auto y ya, güey. O sea, madre madre. ¿Y tú recuerdas a alguien que te haya así súper reventado en esa época? O sea, de güey, este güey es mi más grande fan hater. A ver, tuve desencuentros de aquella época con el fantasma. Tuve desencuentros con Carlos Albert. Yo ni los conocía. O sea, a ver, obviamente sabía quiénes eran, pero no los conocía personalmente. Decía, qué onda estos güeyes, por qué me están, por qué me están reventando, güey. O sea, qué saben que yo no sepa o por qué me están jodiendo tanto. Hasta que después ya tuve la oportunidad de platicar con ellos. Y decirle, oye, a ver, qué onda, pues relájate, güey. O sea, no me revientes por deporte, güey. Pues conóceme, ¿no? Y al final lo arreglamos y hoy somos amigos. Pero sí tenía mucha gente del medio que tiraba a matar. Y yo decía, güey, tranquilo, cabrón. No es mi culpa estar aquí. Es culpa de alguien más que tomó la decisión de ponerme aquí. Tú no eres jefe, ¿no? Y si fueras jefe, estarías en partidos más cañones, ¿no? Que te ponían en buenos, pero más tiempo. Más tiempo. No me habrían quitado la selección después, porque Andrés y a mí nos quitan la selección. Claro. Unos ocho meses después del Mundial. Y regresan a Pietra y regresan a Paco Villa también para TDN. Y no pasa nada. A ver, al final son etapas, son decisiones que alguien toma. Por eso, los que toman decisiones en las empresas de medios deportivos son pocas. Son poquísimas. Ellos para eso les pagan, para tomar decisiones. Un día estás tú, otro día no estás tú. Y yo recuerdo, o dime si me estoy equivocando, también te contraponían a ti y al equipo contra los de Azteca, ¿cierto? O sea, como que sí, sí era, no sé si en spots o no sé si en columnas o en redes, no sé. Pero era como que los chocaban, los echaban a pelear, por así decirlo, o estoy... No, a ver, yo con Cristian, con Luis, con Jorge y con todos ellos, las veces que me los encontré en estadios, siempre nos saludamos bien. A ver, tampoco ni amigos, ni platicábamos mucho rato. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, que te vaya bien. Y se acabó. Yo siempre he tenido mucho respeto por ellos y prácticamente por cualquier persona del medio. Pero creo que el hecho de haber puesto a dos chavos como Andrés y como El Pollo en competencia de rating contra capos, ¿no? Contra cuates que llevaban, cuánto tiempo llevaban en ese momento narrando selección juntos. A lo mejor 10 años, 8, 9 años. Ellos ya tenían un estilo definido, se conocían perfectamente. Andrés y yo íbamos pues empezando, conociéndonos y la gente decía, no, es que El Pollo y Andrés narran como Martinoli, güey. No narramos como Martinoli, él tiene su estilo. No, 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 pero sí, sí narran como él. Bueno, entonces sí, ya, güey. O sea, lo que tú digas. Y la gente en columnas hacía la comparación. Yo decía, güey, qué chingón, qué chingón que nos comparen. Aunque obviamente Cristian es un tipo que tiene un nivel superior, güey, pero siempre que te comparen con los mejores. Claro, claro, claro. Como al aire lo comparan con Messi. Lo comparaban con Messi cuando se fue, dices, güey, pues dale, güey. Claro, claro, que te comparen con alguien muerto ahí o malo o que no te digan nada, pues sí está feo. El pedo, el pedo era de Cristian. ¿De qué? Ah, que lo comparaban conmigo. Ahí sí le daban en la mano. Sí, 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 sí. Oye, güey, nada más compárame con alguien más. Exacto, para mí era bueno, para él no tanto. Y yo recordaba eso, güey. Yo me recordaba que eran spots y era como de, no sé, como que era como si fuera guerra, por así decirlo. Pero entonces ahora que me dices que se saludaban y todo eso, o sea, sí, sí convivieron en algún momento o a la fecha no han convivido como bien, bien, bien. No, han convivido de ir a echar un trayito, una comida y así, no. La neta no, la neta no. Nunca, nunca comí con ellos. Siempre de que en la zona de prensa de un estadio o en un aeropuerto te los encuentras. Hola, ¿cómo estás? Que te vaya muy bien, buen viaje. O en el avión, así de que, ¿qué onda, güey? Oye, ¿y es censo o no el pedo ese? No, a mí no, ¿eh? No. A mí no. ¿Y a otros sí? Pues sí, puede ser que a algunos otros sí se... Así como de... Así como de... Así como miradas que matan y yo así de, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo estás? Es que, por ejemplo, a mí me pasa que luego cuando veo los partidos, cuando me pasa que lo veo en TV Azteca, hay muchos mensajes de, por ejemplo, de Martin Oli tirando hacia allá, ¿no? Así de, ah, ya nos están copiando y se ríen, ¿no? Este, ah, ya nos están diciendo que también allá lo están haciendo. Y se ríen y, pues, esa risita es de las que chingan. Exacto, la risa es la que cala. La risa es la que cala, ¿no? Este, que en Televisa, cuando los veo en Televisa, es más, pues, vamos como al partido e intentan echar el desmadre. No me ha tocado escuchar que tiren tanto hacia el otro lado, ¿no? Yo creo que son estilos, ¿no? A ver, Cristian, Luis, Jorge y compañía tienen un estilo de hacer una transmisión muy divertida, de hacer una transmisión muy cagada y juegan con todos los elementos que tienen, desde el Toluco hasta la competencia, hasta el partido, hasta si se mete un espontáneo. O sea, juegan mucho con eso. Y en Televisa creo que se enfocan más al partido, se enfocan más a lo que está pasando en la cancha, a los convocados. Es decir, no tienen ese modus operandi que sí hay en Azteca. Son dos estilos completamente diferentes, pero sí te puedo decir que en Televisa no están volteando a ver qué hace TV Azteca al momento de la transmisión. No sé después, pero al momento de la transmisión ellos están enfocados en lo suyo. Y Azteca juega con todos los elementos que tienen a la mano y la verdad es que como son muy cagados, los saben explotar muy bien. Y después de que te explotan a ti muy bien, te exponen mucho, te ponen en selección, te quitan de selección, te ponen en partidos importantes. ¿Y luego qué pasó? ¿Por qué sales? Pues me ocurrieron. Ajá. Pero si tú eras de Azcárrega, ¿tú qué eres? Primo de Azcárrega, ¿no? Sí, 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 soy el hijo no reconocido del patrón. Eres de Azcárrega. ¿Y tus palancas? Pues no sé, güey, creo que se me fueron. Se rompieron. Exacto. Y luego dicen, no, es que como ya corrieron a Alarcón, no, es que a Alarcón no lo corrieron. Alarcón se fue y se fue dos o tres años antes de lo que yo me fui. Yo todavía regresé a selección cuando estaba Francisco Javier González. La hice con Raúl Pérez, que ahorita se mantiene. Y pues nada, yo me acuerdo mi último partido fue creo que un América Tigres, que gana 3-0 el América. Con Mario Castillejos, que en paz descanse, con Toño Nelly, Javier Rojas. Era sábado, el domingo en la tarde me marcan y me dicen, ¿qué onda, pollo? ¿Cómo estás? Oye, ¿puedes venir mañana a las 10 de la mañana? Y yo, sí. Estaban renegociando contratos y yo, ahora sí, vamos a renegociar el contrato. Tú pensabas, ah, me van a querer bajar, les voy a subir, nos vamos, ¿no? Ya estaba yo pensando en la negociación porque ya sabía que ya habían empezado a negociar con otros. No, como venía el tema este famoso de la fusión, estaban como que viendo qué onda con los contratos. Y en eso llegan y me dicen, oye, pues muchas gracias por participar y creemos que tu ciclo terminó. ¿Cuánto tenías? Tenía nueve años. Madre, te cagaste. Me cagué, un putazo, un putazo muy cabrón porque no me lo esperaba, porque no lo veía venir y porque dije, ay, cabrón, le dieron la razón a la gente, güey. O sea, la gente, mucha gente en Twitter de, ya, córranlo, ya, no mames, ya, fuera. Decía, güey, estar cabrón, desearle, desearle a alguien que no conoces porque no te gusta cómo lo hace, que no quiere decir que lo haga bien o mal, nada más no te gusta. O sea, güey, que lo corran. Yo tenía un mes de casado. Me había casado un mes antes, regresé el luna de miel, narré tres, cuatro partidos y chao. Y dije, puta, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le digo a mi esposa? ¿Qué onda? O sea, ¿de dónde voy a sacar? ¿Qué tal que no me llaman de...? Que no me van a contratar a alguien más, ¿no? Una empresa. ¿A quién le toco la puerta? ¿A quién le llamo? ¿Qué hago? Y yo diciendo, puta, ¿dónde están todas las palancas que me dijeron en Twitter que yo tenía guayaba lima? Sí, y no peleaste ahí algo de güey. No, no peleé, no peleé porque entendí que mi ciclo había terminado. Ellos lo tenían medianamente claro. Yo lo acepté. Fueron respetuosos. Me dieron mi liquidación bien en tiempo y forma. Así que no hubo tema. Obviamente, sí pedí alguna explicación de, oye, está bien, lo acepto, pero ¿por qué? La explicación no fue convincente, no fue muy clara, pero también entendí un poquito por dónde iba. Ellos querían cambiar un poco la dinámica que venía. Era gente nueva, gente que venía de Miami. Lo respeté y les desee todo lo mejor. Al final, hay vida fuera de Televisa. Me di cuenta rápido. A mí me ocurrieron un lunes, 3 de abril. Y el viernes me llama Orlando Silver, que era el vicepresidente de Fox Deportes en Estados Unidos. Y me dice, Pollo, oye, me pasaron tu número. Y yo, ah, ¿qué onda? Soy Orlando Silver, bla, bla, bla. Me voy de vacaciones hoy y regreso en 15 días. Te veo en México. Porfa, no firmes con nadie. Y yo, sí, no hay pedo. Tengo un par de ofertas, pero no hay bronca. Yo te aguanto. Y yo así, a huevo, cabrón. Pero tres semanas no voy a poder, porque ahí sí ya me complicas todas las ofertas que tengo. Me apuras, güey. Ajá. Y fue, regresó de vacaciones. Fue a un pesaje de una pelea del Canelo en Las Vegas. Ajá. Y él se pudo haber quedado en Las Vegas, porque había ciertos eventos ahí de Vox y demás. Regresó, vino a México, él vivía en Los Ángeles. Voló de Las Vegas a México, nos íbamos a comer. Y cerramos. Cerramos. Me dijo, güey, quiero que estés conmigo. Quiero que deseches otras ofertas. Y yo, sí, claro, sí, a huevo. Tengo otras muchas ofertas. Este, ya nos dimos la mano y ahí entré ya en Fox para Estados Unidos. Y en ese momento te regresó el alma al cuerpo. No, no, no tienes una idea. ¿Cómo? O sea, pero a ver, el lunes te corren. Martes de la chingada. Miércoles de la chingada, jueves de la chingada. Viernes me llama y como que digo, uf, atención, hay una posibilidad. Hay una posibilidad de chamba. Me espero tres semanas más en lo que él regresa de vacaciones y va a Las Vegas. Y firmamos. Ok. Prácticamente. A ver, regresándonos poquito a, pues, la etapa de los nueve años. Te pregunté mucho de, ay, y con quién te peleaste o quién te tiró. ¿Quién era tu compota antes de ahí o más o menos por ahí por Fox? ¿Quién era tu compota o qué amistad fue como muy cabrona en Televisa? En ese tiempo, sí, sí, sí. Pues mira, la verdad es que con Vaca hice muy buena relación durante la etapa que narramos en Selección. Después ya nos cortaron y nos mandaron a cada quien a, y nos dejamos de procurar tanto. Pero con Raúl Pérez, con Miguel Ángel Briseño, con Mauricio Imay, el profe Ibañez, que ahorita es un personaje muy cagado que está haciendo las canchas de los partidos de la América, va a ir seguramente a Qatar. Rodrigo Celorio, que es otro reportero que está ahorita con Pumas. Ok. Y que, de hecho, él se casó con mi cuñada. Ok. Se casó con la hermana de mi esposa. ¿Y lo ves mucho hoy en día? No, pues lo veo tres veces a la semana, cuatro veces a la semana. Ya dejaste de ser tan... Ya te hartó, incluso. Sí, sí, sí. De hecho, ya estoy hasta nefasteado. Ya estamos buscando que se divorcie acá. No, lo quiero mucho ese güey. Te digo, con Raúl Pérez. Somos familia política. Exacto. Marco Cancino, también muy buena relación. Pues en realidad con todos. El perro, no sé es qué persona. ¿Ya lo trajiste al perro acá? Todavía no. Lo voy a tener, estoy seguro. Lo tienes que traer en su gira del... Del adiós. Del adiós. No sabes qué personaje el perro. Siempre me acuerdo la vez que me mandaron a Brasil, pero no al Mundial, a las confederaciones. Ok. Era un jueves. Yo estaba echando cubas y cartas con mis cuates. Me marcan y me dicen, Pollo, ¿tienes visa? Sí, ¿tienes pasaporte? Sí. Listo, te vas en tres horas a Río de Janeiro. Digo, ¿cómo güey? ¿Cómo en tres horas? No estoy ni en mi casa, güey. No tengo maleta, no tengo viáticos. No, no, güey. A ver, espérate. Dale, te vas mañana a las ocho de la mañana. ¿A qué voy, güey? O sea, ¿a qué carajos voy? No, te vas a los partidos de la selección. Ok, sí, güey. Obvio, güey, es la confederaciones, pero ¿a qué voy? ¿Qué voy a hacer allá? No, vas a narrar. Digo, ¿cómo? ¿Están el perro, está Pietra, está Paco Villa? Que no tiene ningún sentido. Bueno, al otro día me fui. Llegué ya finalmente a Río de Janeiro. Y me dice un cuate, no, están acá en una... En la playa de Copacabana. Están en un restaurancito ahí echando caipiriña. Ya los alcancé. Y el perro, después de ya echarnos unas caipiriñas y todo eso, la neta me dice, brother, quiero que... ¿Qué pasó, brother? ¿Cómo estás, mi hermano? Quiero que recuerdes este momento. Esta es una carrera de resistencia. No porque estés aquí hoy, significa que eres el número uno, pero tampoco te mates si nos va bien o si nos va mal. Es una carrera de resistencia. Es una carrera de la fortuna. Un día estás arriba, un día estás en medio, un día estás abajo. El medio es así, es caprichoso. Hay demasiados egos. Y me consta, ¿no? Yo mismo los he tenido. Y la verdad es que ese comentario que me hizo el perro en ese momento creo que fue muy bueno, porque a lo mejor yo llego con 23 años, llego a la Copa Confederaciones a narrar selección. México, Italia, México, Brasil, México, no me acuerdo. En Maracaná, los partidos de España. Y pues, güey, obviamente dices, güey, ah, güey. O sea, sí soy, ¿no? Es que y aparte ese medio y eso, esa onda de narrar, la verdad son señores. O sea, ya ahorita ya son más jóvenes, ya es más tendencia, pero en ese tiempo gente ya grande, ya mayor. Ahorita jóvenes tampoco hay tantos. O sea, pero ahora ya hay más. Ahora ya hay más. O sea, te encuentras a la banda de Sky, no te encuentras obviamente a la banda de TNT Sports, que también somos un poquito más jóvenes. Andrés Baca, está Javi Sol también en Televisa, pero sub 40s ahí con los dedos de las manos, no hay muchos que les den oportunidad. Entonces tú, tú en ese momento con ese consejo, sí te alivianó y te ayudó para este tipo de cosas de cuando seguramente te corren de Televisa. Pues al final es eso, me lo advirtió el perro hace como me lo advirtió el perro hace seis años que era una rara de la fortuna y yo ya estoy hasta abajo. Es que es un madrazo que te corran, es un madrazo que te corran y es un madrazo ver que la gente te esté madreando constantemente. Y lo celebra, no celebra tu, no fracaso, pero tu que un mal paso, no un mal paso. Que si te corren, lo festejen, que hagan memes, que casi se empeden a salud de que te corrieron. Es güey, qué onda, ¿no? O sea, la gente tiene muy poca tolerancia, la gente tiene muy poca paciencia. No sé si es el tema de la pandemia, pero yo creo que ya venía de antes, pero hoy, desde aquí, desde este sillón, hay mucha gente que se cree capacitada para hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Desde dirigir un país, hasta narrar un partido, hasta armar un proyecto de ingeniería, de arquitectura, para grabar, para editar, para hacer un podcast. O sea, no es tan fácil. Hay una preparación detrás, hay una expertis detrás y todos tenemos nuestras cositas malas. Yo tengo más malas que buenas, pero la gente ya se dio cuenta de eso. Y en estos, en este tiempo que tú estabas en Televisa, 23 años, yéndote al Mundial, a la Confederaciones, o sea, sí, en la calle y te reconocían y te, ¿qué? Pues sí, de repente. ¿Sí te hacían fiestas y la madre o eso? No, a ver, tampoco, tampoco es que llegabas al Mahayek ahí a pasar. No, pero a ver, en ese tiempo era 2010 y apenas iban las, apenas iban las redes y para mí, en ese tiempo para atrás, o sea, 2013 para atrás, los famosos, la gente de la tele era la gente de la tele y los famosos, ¿de acuerdo? Hoy ha cambiado. Claro. A ver, siempre me pasó y siempre me ha pasado que en los estadios la gente me trata muy bien, o sea, la gente me trata muy bien, no ha habido mala onda, o sea, es como, es como blanco y negro, en las redes me madrean de manera brutal, me patean en el piso, pero en la calle no, a ver, no es que si voy por la calle y todo mundo diga, ah, ¿qué pedo el pollo? No, pero si en algún lugar me reconocen o si voy a un estadio de fútbol, la gente siempre es buena onda, no sé, es raro, no sé si es por, porque el anonimato los envalentona, dicen que el hater, pero también las masas te envalentonan, o sea, si son 30 güeyes contra uno, pues también le puedes mentar a su madre. Dicen que el hater en persona es fan, ¿no? El hater en persona es fan, entonces entras a Fox y narras que Rayados, Santos, y Xolos, y Xolos, y estábamos con MLS y con Mundes Liga, tenía yo muy poquito tiempo que entré y llegó la pandemia, entonces empezamos a transmitir todo desde casa, y es horrible transmitir todo desde casa. ¿Neta? Es horrible, porque necesitas salir de tu casa, necesitas ir al estadio, a ver, nos habían acostumbrado a ir a Torreón, a Tijuana y a Monterrey y la verdad es que nos la pasábamos bien, ellos iban de Los Ángeles, yo aquí de México y pues te vas un par de días antes, convives, vas a la concentración, entrevistas a jugadores, o sea, te la pasas bien, pero en tu casa metido narrándole a un monitor, después de tantos años yendo a estadios así, dices, es pesadito y que no percibes lo mismo, o sea, no percibes como cosas del campo, se te va el pedo, o sea, tú sentías que eran... De entrada se te puede ir el internet y valiste madre. Así es cierto. ¿Y hay alguien en transmisión ahí? Pues no, no había nadie en estudio, o sea, teníamos, todos estábamos desde nuestra casa, exacto, con la computadora, con la banda ancha, no sé qué, como le quieran llamar, y güey, si se te iba el internet, cagaste güey, cagaste, y luego que no había gente en el estadio, entonces no escuchas nada, no te contagia la afición, o escuchas mentadas, o luego son partidos, tenemos un show, los Pueblas 00, te querías quitar la vida, o sea, viernes por la noche, show, los Pueblas 00, te querías matar, narrando tú solito desde tu casa, y luego échate el post de una hora, hora y media, hablando de lo que, de algo que no pasó, o de otros partidos, que van a venir, pero que no sabes qué onda, no, 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 estaba en una época jodida, esta de la pandemia, y, te estás ahí, cuántos, cuánto en Fox, cuántos tuviste? Dos años, llevaba, pues sí, cumplí dos años, y justo me llegó la oferta, de TNT, chiquita, chiquita, chiquita oferta, chiquita oferta, chiquita oferta, ya de hecho, hay un par de periodistas, que quieren filtrar los, los salarios, que se conocen, que se conocen los contratos, supuestamente, según, y, y, te llaman de, HBO, o TNT, de TNT, TNT, me llaman, me dicen, oye, justo estaba, iba a darse el partido, de la Supercopa, creo que era Villarreal, Chelsea, no, y, habían venido ejecutivos, de Brasil, me querían conocer, querían que, que platicáramos, y la verdad es que arreglamos, rápido, fue una decisión, una decisión difícil, por las amistades, que yo tenía en Fox, y también, y también supongo, que por el momento, que habías vivido, ese de, estar en una sola empresa, y mocos, y en friega, que se hayan fijado en ti, no, la verdad es que se sintió bien, y, y para, no te diría para el ego, para el alma, fue, fue muy, fue muy lindo, porque decía, salí de Televisa, cuando me corrieron, dije, marro chamba, que hago, no, y que tan poquito tiempo después, me llamara Fox Deportes, y que apenas dos años después, viniera TNT para la Champions, y, y me buscaban para el proyecto, fue muy halagador, y fue, dije, ok, puede que a la, puede que a mucha gente no le guste, pero a los que toman decisiones, a los que compran el producto, y a los que le saben al negocio, sí les gusta, entonces, algo, algo he hecho bien. Sí, no, por supuesto, o sea, al final, como, alguien que, narra los partidos, hacer liga local, bien, no, bien, las juveniles, bien, está bien, de pronto, confederaciones, selección, porque hay, de selección a selección, hay copa oro, y hay mundial, mundial, o sea, ya hiciste todo, ya, ya me tocó de todo, ya me tocó de todo, y la verdad es que, estoy muy orgulloso de lo que he logrado, porque creo que tiene mucho mérito, y, y no tiene mucho mérito, por haberlo hecho a corta edad, tiene mucho mérito, porque yo desde chico, así como los niños que quieren ser bomberos, otros quieren ser policías, otros quieren ser doctores, yo quería ser relator, yo quería dedicarme a esto, a ver, originalmente, obviamente, el sueño de muchos niños en México, es jugar fútbol, luego, te das cuenta que eres una cagada de jugador, que somos, exacto, no, no, tú sí me gustaste, papá, eso, Juan Muchi, los queremos mucho, y bueno, no puedo jugar, o sea, puedo jugar de cuates, pero no voy a ser bueno profesionalmente, dije, ok, quiero ser comentarista deportivo, y al final lograrlo, tiene mucho mérito, yo estoy muy orgulloso de lo que he conseguido, y si a mucha gente no le gusta, de verdad, y se los digo con el corazón abierto, lo lamento muchísimo, pero a mí me mama lo que hago, me mama vivir de lo que hago, me mama ir a partidos de fútbol, narrar fútbol, viajar para ver fútbol, como lo haces tú, y dedicarte a lo que te apasiona, y generar billete de eso, sí, claro, que aparte te paguen por ir al partido más chingón de Champions, o el partido más chingón del Mundial, y es tanto, ¿cuánto te cuesta ir al Mundial un mes y medio? Exacto, 200, 300, 400, 500 mil pesos, ¿me puede costar? bueno, algunos nos pagan, y estamos ahí, pero es que ese es el rollo, siento yo que ese es el problema, que hay cosas que a mucha gente le gustaría, y no, a ver, sí puede ser envidia en unos casos, pero en otras cosas es como de, él siento que no está tan capacitado como no sé quién, como alguien que no existe, pero que ese lugar debería estar ocupado por otra persona, tú no debes de estar ahí, te voy a bajar hasta que puedas, después viene otro, y tampoco les gusta, y así, intentar bajar. Mientras estos deportivos, habrá quien tenga más aceptación que otro, claro, pero todos somos unos pendejos, todos, en redes sociales, todos somos unos pendejos, el otro día había un estudio en Inglaterra, ahora que vuelvas a ir, seguramente podrás también verlo por ahí, la profesión más madreada en el Reino Unido, es la de comentarista deportivo, ¿en serio? la más madreada de todos, sobre políticos, sobre cualquiera, cualquiera, son los más madreados, pues aquí en México, yo creo que, pues parejito con la política, todos somos unos pendejos, nadie sabe narrar, nadie sabe de fútbol, nadie sabe comentar, nadie sabe reportear, nadie sabe conducir, nadie genera contenidos, nadie nada, ah, habrá unos con más aceptación que otros, pero esa aceptación tampoco es tan marcada, tú ves TNT, ves Fox, ves ESPN, ves TV Azteca, ves Televisa, y cuando están transmitiendo, en todos los comentarios es, este güey es una mierda, este güey se equivocó de nombre, este güey no sabe, o esta chava tampoco, y dices güey, pues por algo están ahí güey, por algo tú no estás, yo no te digo cómo hagas un edificio güey, me puede gustar el diseño de tu edificio o no, pero eso no te hace un imbécil haciendo edificios. Claro, 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 y es mucho del gusto, y por eso, pues al final se reparten el rating entre 400 canales, que algunos tienen exclusivo o algo, y si no les gusta, cómo narras tú, o cómo habla, este, del bosque, o cómo, ni modo, porque la Champions no la pueden ver por otro lado, ¿no? Pues no, también, les digo, la podrían buscar en cualquier página pirata, y a lo mejor la ven, o a lo mejor no la encuentran, pero yo siempre he dicho que el comentarista, el relator, la conductora, no son la noticia, vean el partido, también un partido de Messi, ¿no? Su primer gol, que de hecho me tocó relatarlo a mí con el Paris Saint Germain, y están más preocupados por si lo narré bien o mal, que por ver el pinche golazo que hizo Messi, por ver la repetición, vean el partido, la noticia es el partido, son los 22, es la pelotita, el técnico, la afición, esa es la noticia, no quien lo comenta, pero la gente está muy preocupada por eso, como que, les cae la puta, ahí viene Pollo, ahí viene Marion, ahí viene Ricardo, ahí viene Pepe, este, hay unos que vienen, y luego se empiezan a madrear entre ellos en redes, los que, los que sí nos quieren, y los que no nos quieren, y se hace un desmadre, y entonces al final, Pollo Ortiz es tendencia, y ya te metes a la tendencia, y dices, no, 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 sí, sí, sí me ha tocado ver, oye, para, para terminar, me gustaría, nada más como, curiosidad, de estos goles que has narrado, ¿cuál ha sido el que dices, no mamás, o sea, lloraste, o casi lloras, que más te emocionó, de los que has narrado? Yo creo que fue el de la, el de la final del mundial, del 2014, a nosotros nos dice, a ver, más allá de que habíamos, narrado Selección Nacional, Andrés Baca y yo, no teníamos la certeza, de que íbamos a narrar la final, o sea, sabíamos que podíamos llegar, hasta semifinales, porque la otra pareja, era la de Paco Villa, con Pietrasanta, y pues obviamente, es una pareja de mucha jerarquía, y decíamos, bueno, pues unos van a narrar, una semifinal, y los otros, la otra, nos tocó la de Brasil, Alemania, en Minas Gerais, a Andrés y a mí, y no sabíamos, si nos tocaba la final, de hecho, llegó un momento, en que él y yo, platicamos, seguramente, le va a tocar a Pietra y a Villa, ya la daban por sentado casi, o sea, ni se iban a enojar, no, 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 y no, jamás, yo nunca me enojaría, por una designación, a ver, puede no parecerme, la decisión, pero no me voy a enojar, porque al final, hay muchos compañeros, que también lo hacen muy bien, y nos llama, nos llama Alarcón, nos da los boletos, de la final, pues van, les toca narrar, nos abrazamos, lloramos, así de, no mami, vamos a narrar la final, del Mundial en Maracaná, con Messi, contra Alemania, era, era literalmente un sueño, en la transmisión, en las posiciones de transmisión, pues nada más que habíamos tres, uno era Alarcón, el otro el Vasco, y el otro, tenía que ser otro narrador, narrador, arriba Televisa, en Maracaná, había puesto en un palco, estaba Toño, estaba Gurbitz, y el otro narrador, entonces, primer tiempo, lo hace Andrés, y yo viendo desde el palco, viene el medio tiempo, y nos cambiamos de lugar, otra vez tiempos extra, y otra vez, nos tenemos que estar cambiando en lugar, cuando viene el gol de Mario Gotze, te lo juro que dije, aquí ya, me puedo morir tranquilo, me puedo retirar tranquilo, no se las voy a hacer tranquilo, no guarden, no digan a huevo, ya le hice, no ni madres, no ni madres, y cuando narré ese gol, cuando vi a Maracaná estallar, cuando dije, no mames, narré el único gol del mundial, de la final del mundial, me tocó a mí, la verdad es que sí, sí me eché a llorar, ahí en Maracaná, fue, imagínate con 24 años, narras la final, para Televisa, una Alemania argentina, fue, fueron demasiadas emociones, y, y recordé lo que nos había dicho Loret de Mola, antes del partido contra Camerún, que nos dijo, a ver, ustedes ya pasaron por mucho, en poco tiempo, ya los madrearon, ya sufrieron, ya los jodieron, perdieron y ganaron el rating, en diferentes ocasiones, la gente les está tirando, pero ya están aquí, disfrútenlo, y dije, güey, lo disfruté, me la pasé increíble, y, y lo logré, no, está muy cabrón, a los 24 años, hacer eso, o sea, yo a los 24 años, creo que estaba, afuera del barecito, viendo si me, si me dejaban pasar, si me dejaban pasar, güey, a ver si, si había mesa, y tú estabas ahí, el barecito, la pasamos bien, eso sí, está bien, oye, y un gol así que, que hayas dicho, madres, lo tengo que gritar, y me cae, porque también, también, que, dato curioso, te gusta apostar, sí, 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 entonces, también sé que luego, le has metido ahí, dos, tres lanas, sí, ya sea de apuesta, o de pronto, no sé, el gol de Chivas, o, al América, o algo así, no, fíjate que cuando estoy narrando al América, o cuando me tocaba narrar al América, rara vez sufría, por ejemplo, a mí me toca para TDN, el gol de Teófilo Gutiérrez, en la del 2013, no, y, o sea, la sufrí, pero ya después de haberlo narrado, como que sí me, sí me concentro mucho en el partido, y no estoy así de, puta, que gane el América, que gane, o sea, hay momentos del, cuando ya no estoy narrando, y es el segundo tiempo, y le tocaba al otro, ahí se decía, puta, ya hay que meter gol, pero, me tocó una vez, hace, pues ya algunos años, metí una apuesta de, de varios equipos a ganar con altas de dos y medio, y el último que me tocaba, era un Toluca Puebla en la bombonera, y eran como, metí como mil varos para ganar como 300 mil, y habían pegado todos, todos, porque aparte, a mí no me gusta jugar de, sábado y domingo, me gusta jugar de un día, que tiene que pasar todo el mismo día, y ya había pasado Premier, España, este, Bundesliga, todo había pasado, y el único que me faltaba, era el pinche Toluca Puebla, pues van 3-1, yo narrando el segundo tiempo, van 3-1, al medio tiempo, dije, ya está, y ahí era cuando todavía no te ofrecían, este, recuperar la apuesta, dije, no mames, bueno, pues ya no, no pasa nada, vamos a ver qué pasa, en eso como al 80, 3-2, y dije, no mames, pero qué apostaste ahí, metí mil baros, a varios equipos a ganar, con altas de 2-1, medio, el último pick, que me faltaba, era Toluca gana, y altas de 2-1, y altas de 2-1, y medio, no había todavía altas de 1-1, y medio, ni de 3.5, eran 2-1, y medio topado, y al, creo que al 89, al 91, una madre así, empate el Puebla, te lo juro que lo grité, o sea, encabronado, le metí un madrazo a la mesa, los otros compañeros, así de, güey, qué puedo con esto, este güey le va a la América, porque está encabronado, porque está encabronado, con un gol del pueblo, pero tú lo narraste, lo narré yo, y fue así, lo voy a buscar, lo voy a buscar, yo lo voy, creo que quedó 3-3, estoy casi seguro, que quedó 3-3 o 2-2, fue la vez que fueron, de volteé, fue esta la de, ya jugaba Ormeño, no, no, esto fue, no fue hace tiempo, yo creo que fue 2-4-4, fue como 2-016, 2-017, lo voy a buscar, pero dije, no mames, no puedes ir, cabrón, con qué es esto, a la madre, o sea, tenía, de eso que ya estás pensando, así mientras narraba, decía, en qué te lo gastas, puta, en qué me voy a gastar, 300 bolas, papá, güey, ahora sí, ahora sí ya le puedo dar anillo, a mi esposa, y vale, y vale un padre, esas suelen, es que esas de último minuto, sí, claro, y siempre se pierden más, de las que se ganan en último minuto, totalmente, totalmente, oye amigo, pues te agradezco muchísimo, el que hayas venido, a compartirnos, un poco de, la experiencia, la inexperiencia, y, y pues este rol, tan madreado, como dices, que es el, el de relatar juegos, y, y bueno, pues la gente, desde aquí, muchas veces, revienta, sin saber, pues todo lo que hay detrás, no, y, y bueno, es difícil, es difícil, yo creo que, cualquier persona, que estemos, en algún medio, o en algún rollo masivo, vamos a, a llegar a eso, en algún momento, pero también es una buena señal, no, si, mira, si al final estamos, es por algo, y también por la gente, porque sin la gente, por más bien, por más bien o mal que hablen, no, no podríamos estar, no, la gente es la que termina, viendo tu programa, escuchando tu partido, dándote una buena retroalimentación, aumentándote la madre, pero al final, pues la gente es la que hace el producto, ¿no? Y al final también, el hater es un view, ¿no? El hater es una interacción, por ahí dicen, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen, tristemente hoy, hay más personajes, que periodistas, yo tampoco es que me considere, el gran periodista, tampoco van a decir, no, este güey está diciendo, que todos los demás, son personajes, no, no, y lo único, pedirle a la gente, tolerancia, paciencia, tranquilo, relájense, carajo, relájense, por favor, o sea, tampoco es tan grave, si no nos quieren escuchar, le cambian, si no nos quieren escuchar, le ponen mute, no pasa nada, nárrenlo ustedes en su casa, yo si hago eso, a veces, lo narro en mi casa, sabes que borra, y me madrean, me dice, TNT, tengo, tengo el narrador, de la 22, 23, venga huevo, ya, para narrar los grupos, y para que me madreen también, no, en mi casa, Fer, tuitea, están narrando a este pendejo, no le puedo poner mute, ya la, ya la bloqueaste, y silenciaste güey, sí, sí, oye, ¿dónde te podemos escuchar, aparte de TNT? estamos en, Foodbox, ahí tenemos un par de, de podcast, uno que se llama Los Dos Grandes, con Fernando Ceballos, y el otro que se llama Mother Soccer, ok, ahí estamos con Gurbitz, con Norbañanos, ¡Hola, la fiera! ¿Quién más está? Bueno, está el, el ruso Brailovski, está André Marín, está Rodolfo Landeros, nos campechanamos algunos días, no estamos todos los mismos días, y pues obviamente, TNT Sports México, y HBO Max. Y en, y en tu, en tu Twitter, ¿no? También. En mi Twitter ahí, en mi, en mi Twitter, es arroba, Raul Poy Ortiz, es lo mismo que el Instagram, ok, pronto voy a empezar a tiktokear, eso ya, pronto voy a empezar, te queremos ver, sí, jajajajaja, no te queremos bloquear de ahí también, Marquito Fabián, y tú van a ser mis tiktokers favoritos, pero bueno, muchísimas gracias, a todos los que escucharon este podcast, recuerden que una semana antes, está en todos, todas las plataformas de audio, y una semana después, está en YouTube, así que si ustedes están viendo esto en YouTube, seguramente ya hay un podcast nuevo en Spotify, así que nos escuchamos la próxima semana, en su podcast muy, muy favorito, muy fuera de lugar, hasta luego.